Música BITÁCORA DE LITORAL Mini bloque, vinimos a una juntada de amigos en este encuentro de desafío Riacho Goya En este caso, nada de carreras, nada de motores, nada de velocidad Sí, una linda juntada entre amigos en un campamento con música, con asado Y con todas las cosas que nos gusta disfrutar cuando nos juntamos con los amigos Vamos a recorrer un poquito y vamos a mostrar algunos de los personajes que vinieron a participar de esta juntada de amigos Y bueno, vamos a acompañar al músico allá, Mate Acosta, que está haciendo un poquito de chamamé Acompáñenme, disfruten con nosotros estas pequeñas imágenes que les vamos a acercar Para que puedan disfrutar de lo que es una juntada de amigos en la isla Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Forma un conjunto que lleva al nombre pena y olvido Anima a bailes y es conocido en la región Pasaron años la calvestía al pueblo de Blanco Y el paisanaje con un perfume de enamorar Y él estaba actuando cuando de pronto le había visto a ella Se olvidó la lengua y salió del pozo en un zapocay Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un blancho viejo Ven a mi olvido a ensañar toda su pena de amor Vamos a cantar un tema con mate Ahora que está en la televisión pública En una de esas podemos cantar algo Podría ser ¿Podemos cantar algo? Un recitadito Un recitado Algo criollo, litoraleño Apropio para el 25 de mayo Estamos teniendo problemita con el platino No está saliendo nada No está saliendo nada El platino no está funcionando bien, Peter Ese no más está haciendo problemita Acá está picando Acá está la corredera Un saludo grande para Victoria Que nos está viendo seguramente Y para Milagros Gracias a Pedro por venir Acá está el maestro cocinero Que nos agasacó acá en la isla Espectacular Ya le pusimos título de maestro cocinero Y ahora la gente por la calle le dice Maestro cocinero Ah, yo al cocinero de bitácora del litoral Es lo mejor Es lo mejor Aparte de un amigo Es así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muchas promociones Que si bitácora o bitácora Pero no vemos nada Todo de la tarola Una calco que lleva la lancha ¿Qué le pusiste, Manolo? ¿Qué le puse? Tiene tripa, mondongo Pecho Nudo Oso buco Aguja Tiene cebolla de verdeo Tiene mandioca Tiene perejil Sal, pimienta No más que eso No más que eso No Maíz, por supuesto Me acordaste Maíz, maíz Ahora estamos calentando Para los amigos Que se retrasaron Así pueden comer calentito ¿Qué le puse? No estoy con leche, Peter 12 en punto del mediodía ¿Qué hora es? 12 en punto ¿La hora del almuerzo? 12 y 3 Permiso, eh El solo al costado No sé qué será No sé qué collected No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué ¿Qué le puse komposierta? Sí, no sé qué El aplauso La ¿Qué 남자 sev.. Que Que Rapidito, esto es lo más feo de todo campamento, reunión con los amigos o en la isla, juntar las cosas y después del resto, espectacular, un día magnífico junto con los amigos, con la visita de ustedes, la verdad que de primera. Bueno, pero lo lindo de juntar todo y volver, que es saber que va a haber otra oportunidad. Olvídate, por supuesto, gracias a Dios es así. Bueno, a seguir disfrutando entonces. Gracias, muchas gracias Pedro. Esa escena es como cuando te estás yendo a Ezeiza, ¿viste? Y ahí te estás cortada la ruta. Bueno, como en toda reunión de campamento, de juntada y de amigos, lo que nunca puede faltar, siempre hay algún habilidoso, un virtuoso de la música que acompaña, que acompaña. Bueno, acá nos encontramos con uno, lo estuvimos escuchando hace un rato, Mate, bienvenido, como siempre. ¿Qué es? ¿Cómo se vive? A orilla del río, ¿cómo se vive? ¿Cómo se disfruta un campamento? ¿Hay maneras de explicar a la gente lo que significa una juntada, amigos, el río, el aire, el olor a isla? Tienen que venir nada más. Hay que estar acá y sentir estas cosas, en familia, en amigos. En este caso a mí me tocó venir con la música, siempre nos juntamos, pero hoy lo hicimos acá y la verdad que estoy muy gustoso, momentos únicos, el lugar es mágico, a nosotros que nos gusta tanto nuestro río y vivirlo, este plus, realmente no tiene precio, no tiene precio, hasta emociona, te digo, porque a uno que le gusta tanto, compartir estos momentos de risas, de anécdotas, de charlas serias también, de chacotas, la verdad que todo el tiempo están saliendo a pescar, vienen en el dato, que vamos acá, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, realmente es fantástico, fantástico. Termina el día, pero no terminan las actividades todavía, muchos de los chicos que están acá van a salir a pescar ahora, te pido que me des un título, una canción que para vos intente simplificar la historia de todo lo que aprendiste, de todo lo que viviste en el río, tu papá, tu vida, tu historia, esta agua amarronada, esta costa arcillosa, qué canción para vos te escribe y te llega al alma directo como una flecha. Sin duda, sin duda, es oración del remanso, sin duda porque tuve la suerte de poder cantarla con mi viejo un día que vinimos hasta la escuela del Guarapó y cantarla a él en la lancha, eso me marcó para siempre y entonces hoy, cada vez que toco la guitarra acá en este lugar, sobre todo, él está presente, siempre está presente, pero acá más todavía. Esa es la canción que simplifica todo, para mí. Un estribillo a capela, te puedo pedir, o es un abuso. Soy de la orilla brava, del agua turga y la acorrentada, y el estribillo, Cristo de las redes, no nos abandones. Vos sabés que la vez que te escucho interpretarla, la vez que, les cuento a ustedes, la vez que escucho interpretar esta canción a Mate Acosta, que es integrante del grupo Amboé, el público presente, sepa o no la letra, hace todo el esfuerzo humanamente posible para llegar al tono y acompañar esta canción, y es una manera de estar ahí, en el agua, ¿eh? Eh, sí, son esas cosas que te llevan, te transportan a lugares, a mí me pasan muchísimas cosas cuando canto esta canción, primero que nada lo tengo a papá, muy cerca, y mi río y mis amigos, es eso, es eso, a mí me están gritando, estamos esperando por irnos buscando, ¿cómo está? Bueno, vamos a pescar, vamos, vamos, vamos a pescar, quieren ir a pescar, vamos, vaya. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Corrientes. Corrientes. Una provincia por disfrutar en este verano, escogida por pescadores de todo el mundo. El chamamé y el carnaval es la esencia de esta tierra sin mal. La Reserva Natural de Liberá es un lugar de ensueños. En la provincia, la fe se relaciona estrechamente con la historia. La provincia de Corrientes cuenta con opciones gastronómicas típicas, hotelería, diversión nocturna y espectáculos para todas las edades. Ministerio de Turismo, Gobierno Provincial. Aceros y Construcciones SRL Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales. Amplia variedad en colores, perfiles C en todas las medidas. Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03777-423-948. Aceros y Construcciones SRL. Construyendo tu futuro. Pesca del Surubí, Ituzangó. Dígicimo segundo concurso integración de Pesca del Surubí 2018. Organiza e invita Municipalidad de Ituzangó. Apoya este evento, Gobierno de Corrientes y Entidad Binacional Yaciretá. Música 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 Bueno amigos de Bitácora del Litoral, vinimos a pasear un rato, a compartir con amigos y sabíamos que había cachorros. Les vamos a mostrar un cachorrito, un cachorrito de Surubí. Están con el agua muy fría aguantando dentro de los arroyos. Los animales más grandes, los peces más grandes buscan mayor profundidad. Vamos a levantarlo y a devolverlo lo más rápido posible. A ver si la cámara nos acompaña. Vamos a hacer la rinducita. Tenemos que retirar, retirar la caña. Retirar la caña hacia atrás. Tomar de la tanza. Lo tomamos de la cola, con mucho cuidado, para no lastimarlo. Recuerden que el Surubí también tiene chusa. El Surubí también tiene chusa. Con mucho cuidado, para no lastimarlo. Tomalo de la cola, tomalo de la cola. No pasa nada. Tocale, mirá el lindo que es. Suavecito, tocale, mirá. ¿Te querés sacar una foto con él? ¿Viste? Lindo, suavecito. Bueno. Amigos de Bitácora del Litoral, una pequeña captura, cachorrito de Surubí. Y vamos al agua, ¿sí? ¿Dónde va? Sí, se va, mire. Ahí se fue. Vivito y coleando. Bueno, amigos, les cuento que vinimos a probar y a pasear en una nueva embarcación. Esto es de la prestigiosa línea que tiene astilleros Lerch para ofrecer. Es una GT 180. Son 18 pies, 2 metros 20 de manga. Una muy linda embarcación. La estuvimos navegando en el arroyo, la estuvimos navegando en el Paraná. Muy cómoda. Tiene algunas particularidades que la distinguen sobre el resto de las embarcaciones, pero por sobre todo, los detalles y la terminación. La estuvimos probando en familia, en paseo. Estuvimos haciendo algo también de pesca, como para a veces ver la implicancia que tiene la altura de la borda. La verdad que es ideal porque es muy, pero muy versátil. En este caso, la equipamos con un motor Honda de 150 HP. Todo el equipo está conformado por la firma Scheller y compañía, que es concesionario oficial tanto de motores Honda en la ciudad de Goya y en toda la región como de astilleros Lerch. Bueno, obviamente, se lo dijimos. Estamos probando la embarcación en familia. Vení conmigo, te voy a mostrar cómo se pesca un zurubí de destalaje. Ahí está. Bueno. Lo ideal de disfrutar una embarcación es en familia y salimos en familia. ¿Yo quién soy? El tío. El tío. ¿Cómo se disfruta una lancha? Con el tío. Salimos con Adolfo. ¿Te gusta esta lancha? Sí. ¿Es linda? Sí. Bueno. ¿Es más linda que la de papá? Sí. Si se los dice Adolfo, señoras y señores, hay más discusión. Astilleros Lerch, una GT 180, 18 pies, preciosa, cómoda y la verdad que tiene un desplazamiento en el agua impecable. Para salir en familia, para pescar, para disfrutar, se las recomiendo. Bueno, les cuento que después de compartir con amigos la ranchada, de escuchar un poco de música, salimos en familia a disfrutar de este hermoso arroyo, de esta hermosa embarcación. Y a ver si podemos tener uno. Un pique que no se atranca. Esto es lo que pasa cuando se pinda así. Un pique que no se atranca. Tráeme la pinza. Tráeme la pinza. ¿La pinza esa? Ah, ¿qué pinza? ¿Esto? ¿Qué pinza? ¿Qué pinza? Bueno, vamos a... Acá, mira, si el cámara me acompaña, vamos a levantar este cachorro. ¡Qué lindo cachorro! ¡Qué lindo cachorro! ¡Qué lindo cachorro! ¡Miren! ¡Miren! Miren qué lindo cachorro es, Uruguay. Lleno de cachorros el río. ¿Ven lo importante que es cuidar? ¿Ven lo importante que es devolver? Los peces se devuelven al río siempre. Siempre. ¿Tiene cordillas? ¡Claro! Mirá. Le vamos a sacar el anzuelito. A ver, ¿cómo está el anzuelito acá? Alejate por las dudas que no... Alejate un poquito. Bueno, amigo, vamos a devolver nuestro surubicito. Nuestro cachorrito. Vamos a que se oxigene. Y se fue. Muy bien. Linda tarde de cachorro. ¡Más pescador también! ¡Otra vez! Sí, señor. Esos son pescadores que nos hacen falta a nosotros. ¡Más pescador también! ¡Más pescador también! Otro pescador grande. Bueno, el señor está convencido que el pescado es grande. Así que no le quitemos la ilusión de que siga pensando eso. Y ustedes sigan viendo más Bitácora del Litoral. Llegamos al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado mucho de esta edición de Bitácora del Litoral. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Bitácora del Litoral. Y nos vemos, por supuesto, todos los jueves a las 21.30 horas por Canal 2 de Goya Edición. Y los estrenos los domingos en T5 satelital a las 21 horas. ¡Chau! 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 ¿Seguimos pescando? Bueno, te quedaste hasta el final de Bitácora del Litoral. Por haberte quedado hasta el final, te vas a enterar de esto. Te cuento, tenemos sorteos para vos. ¿Sabes qué? Algunos de nuestros anunciantes y la gente que hemos visitado nos ha hecho algunos regalos. Y nosotros queremos que esos regalos lleguen a vos. ¿Sabes cómo? Vamos a hacer algunos sorteos en los cuales todos pueden participar. Te cuento, vamos a hacer, en este caso, tres sorteos. En los próximos cuatro programas vamos a estar juntando todos los mensajes que ustedes nos envíen, que tengan que ver, podés escribirnos al final de los videos. Quiero participar, quiero participar por un cuchillo, quiero participar de los sorteos. Con cualquiera de esas frases ya nosotros te agendamos con tu usuario para poder participar de alguno de estos premios. Te cuento que Santiago Igarza, a quien visitamos en el programa 35 de Bitácora del Litoral, nos envió un cuchillo para armar, un bushcraft, que es un cuchillo de supervivencia, con una hoja que ya tiene forma, con las maderas para encabar. Todo esto es específico de cuchillería artesanal. Este kit va a tener el cuchillo bushcraft, la madera para encabar y una muy linda piedra para que puedas afilar tu cuchillo. También Santiago Igarza nos envió un kit, que es un cuchillo para comer, los asados con los amigos, el cual ya está armado. Lo único que vas a tener que hacer es encabarlo, ya tenés las maderas para encabar, o sea que vas a poder ir aprendiendo, practicando, iniciándote en la cuchillería artesanal, si es que te gusta la idea. Y nuestro, y un televidente de Bitácora, también amigo de Bitácora, y una de las empresas de cuchillería más importantes de nuestro país, también que es Cuchillos La Misión, nos envió un cuchillo totalmente armado, listo, terminado, con una vaina de suela preciosa, que va a ir y va a llegar a ustedes con el grabado, con el logo de nuestro programa, con el grabado de Bitácora del Vitoral. Así que, para participar de estos premios, ya sabes, tenés que ingresar a este video en YouTube, irte a la parte de comentarios y la frase que vos quieras. Y vamos a estar sorteando estos tres premios, ¿eh? Son tres premios distintos que lo vamos a estar sorteando luego del cuarto programa, ¿sí? Cada cuatro programas, y por supuesto, seguramente irán llegando otros obsequios y otros regalos para ustedes también. Así que, bueno, ¿viste que quedarse hasta el final tiene su premio? Bueno, nosotros, nuestro premio es que ustedes nos sigan acompañando programa a programa. Así que, gracias y nos vemos en la próxima edición de Bitácora del Vitoral. Chau. Chau. Chau.